Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, que inician su semana informándose con nosotros. Es un gusto estar aquí y por supuesto compartir con ustedes las noticias más importantes de este día. Invitamos a que se quede con nosotros. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Roxana. Amigos televidentes, iniciando semana e iniciando mes de noviembre, también estamos en lunes 1 de noviembre y nosotros con la información que usted necesita a esta hora de la noche, lo que ha ocurrido en el día, en las últimas horas y arrancamos de inmediato con nuestros titulares. Esta noche el presidente de la República da inicio a la construcción del nuevo hospital veterinario. Sindicalistas de diversos sectores entregan al gobierno una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Entérese qué contempla. Hasta 17 centavos más pagará desde mañana por los combustibles. La especial y la regular superan los cuatro dólares por galón. La aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 es una opción que aún no se descarta. Las autoridades de salud hablaron del tema. Un doble homicidio y el hallazgo de un cadáver en una posible escena de liberación. Fueron algunos hechos violentos registrados en las últimas horas. En Noticias del Mundo, a 5 millones asciende la cifra de fallecidos por el COVID-19 en casi dos años de pandemia. Los países con más muertes siguen siendo Estados Unidos, Brasil y la India. Comenzamos en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. La ministra de Economía explicó cómo se utilizarán los recursos solicitados como parte del Presupuesto General de la Nación 2022. Se estiman unos 139.6 millones de dólares como presupuesto de la rama económica en el país dentro del anteproyecto de ley presentado por el Ejecutivo como Presupuesto General de la Nación para el año 2022. Un incremento de 19 millones en comparación al presente año. La ministra de Economía explicó a los diputados que se utilizarán 17.3 millones adicionales para subsidiar el gas licuado. En cuanto a la distribución de nuestro presupuesto, como verán en pantalla, estamos ejecutando un total de un gasto corriente de 139.6 millones, de los cuales en transferencias corrientes se encuentra la parte más grande, que son esos 85.7 millones encaminados a acompañar a los hogares salvadoreños por medio del subsidio del GLP. Otro de los rubros que pretende potenciar esta rama del Estado en 2022 es a la formación y fortalecimiento de empresas que permitan un crecimiento en la economía salvadoreña. Nuestro enfoque es básicamente en crear todas las condiciones para que nuestras micro, pequeñas, medianas empresas puedan establecerse, que hayan cada vez más empresas en nuestra economía y que éstas puedan operar de una forma ágil y que éstas puedan crecer de una forma ágil, apoyarles a hacer realidad esos sueños. El presupuesto para los proyectos del Ministerio de Economía como institución será de 20.55 millones. Además, distribuirá 30.78 millones en sus ocho instituciones adscritas, como Defensoría del Consumidor, CIFCO, INSAFOCOP, Superintendencia de Competencia, entre otras. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y haga ajustes en su presupuesto porque los combustibles incrementan de precio desde este martes. La especial aumenta hasta 17 centavos, la regular 16 centavos a nivel nacional, mientras que el diésel sube 15 centavos de dólar. Los precios estarán vigentes hasta el 15 de noviembre, esto de acuerdo al Ministerio de Economía. Los cambios de precios, según lo que confirman las autoridades, se deben a factores externos como las bajas en las reservas de gasolinas y diésel en los dos últimos reportes brindados por la Agencia Internacional de Energía. La limitada disponibilidad del gas natural y la incertidumbre por la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. El presidente de la República, Nayib Bukele, informó a través de sus redes sociales que el mercado internacional de combustibles ha tenido fuertes alzas en sus precios y el país no está exento de estos golpes al bolsillo. Preso en la empresa estatal Chibu Wallet han llegado a acuerdos con las empresas gasolineras del país para evitar ese impacto, detalló que el descuento será de 30 centavos por galón de combustible de cualquier tipo y no tiene límite de consumo y beneficiará a distintos sectores del transporte. Además dijo que este ahorro también servirá para que las empresas no tengan que trasladar el costo del incremento del precio de los combustibles a los consumidores, ya que también pueden hacer uso de ese descuento que es mayor que el incremento en el precio del mercado. Sindicalistas de diversos sectores presentaron una propuesta para la administración de fondos de pensiones el cual, aseguran, debe ser público. Junto con el ministro de Trabajo esperan llegar a un consenso que beneficie a los trabajadores. Veamos. Líderes sindicalistas entregaron una propuesta para la administración de pensiones de los empleados salvadoreños. Señalaron que buscan contribuir a la construcción de un sistema de pensiones que dignifique a quienes se jubilarán. Primero, un nuevo sistema de pensiones público que tenga a la base los pilares fundamentales del convenio 102 que son la solidaridad y universalidad, es decir, pensión para todas y todos. Nos unificamos al esfuerzo de la unidad sindical exigiendo un rechazo totundo a la AFP. Por su parte, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que tras la entrega de insumos por parte del sector sindicalista, esperan integrarla y realizar la entrega de la propuesta de un nuevo sistema de administración de pensiones a finales de noviembre. Hoy en el mes de noviembre, Dios mediante, vamos a estar presentando ya como gobierno. La aspiración es presentarlo junto con el movimiento sindical para que sea una propuesta de consenso. Entre las propuestas del sector sindical entregadas al titular del Ministerio de Trabajo, se encuentra la inclusión del sector informal de la economía para un sistema previsional. Asimismo, la creación de una o más instituciones que administren dichos fondos. Romel Hernández, Noticiero Hechos. Son las ocho de la noche con trece minutos y trasladamos nuestra señal hasta la comunidad La Cuchilla. Esto en Antiguo Cuscatlán, donde el presidente de la República Nayib Bukele coloca la primera piedra del hospital veterinario anunciado hace unos días. Escuchemos. En otros lugares generalmente. Aquí no. Aquí es dinero que se va a ver aquí. Y lo va a ver no solo el pueblo salvadoreño, sino que lo va a ver en este caso sus mascotas. Hay gente que dice, bueno, pero, presidente, ¿no será que habrán otras prioridades para hacer que no sea un hospital veterinario? Bueno, claro, hay muchísimas cosas que estamos haciendo también. Por ejemplo, en las últimas tres semanas, en lo que nació el render de este proyecto y este día que estamos aquí, hemos entregado 200 mil computadoras, que son más computadoras de las que se entregaron en los últimos 40 años. Entonces, quiere decir que en educación hemos invertido en dos semanas, en el tema de la brecha digital, más de lo que se ha invertido en 40 años. Entonces, estamos invirtiendo en educación y estamos invirtiendo en cerrar la brecha digital. En estas dos o tres semanas anteriores, hemos inaugurado la planta potabilizadora de las Pavas, ahora llamada planta potabilizadora Torogos, que va a beneficiar a 1.5 millones de salvadoreños con agua potable. Es decir, hemos estado trabajando en el tema del agua potable y de la educación. Hace poco inauguramos los cubos de la comunidad Emanuel y de la comunidad, y de la colonia Zacamil. Dos cubos, dos más que se están construyendo y 30 más que inauguraremos el próximo año. Solo hay 34 cubos en 34 comunidades. Ahí estamos invirtiendo en nuestra juventud, estamos invirtiendo en el sano esparcimiento, estamos invirtiendo en el rescate de los espacios públicos, y estamos invirtiendo en seguridad, porque si bien no pareciera un proyecto de seguridad, porque no tiene la concepción normal que puede para nosotros ser un proyecto de seguridad, sí es un proyecto de seguridad, porque es un proyecto que mantiene a los jóvenes haciendo cosas buenas. También inauguramos un skatepark ahí mismo, ese mismo día, en la colonia Zacamil, ahí a la par del cubo de la Zacamil, es el mejor skatepark que tiene El Salvador. Unos días después, hace un par de días, estuvimos en San Miguel inaugurando el periférico Gerardo Barrios, la obra vial más grande en la historia del oriente de nuestro país. Una obra que por sí sola cuesta 160 millones de dólares, tiene más de 21 kilómetros, va a tener dos puentes grandes sobre dos ríos importantes, en San Miguel, el río Taiziguat y el río Grande. Pero además, va a conectar con otra obra de 17 kilómetros. Vamos a hacer inicialmente el primer paso de desnivel de la zona oriental, aquí tenemos uno, pero en la zona oriental no hay ninguno. Del río Lempa hacia la Unión, no hay ni un paso de desnivel, y no solo vamos a hacer el primero, sino que ahora vamos a hacer los tres primeros. Porque la comunidad nos pidió tres pasos de desnivel, y vamos a hacer los tres primeros pasos de desnivel, el uno, el segundo y el tercero, hechos por nosotros. Porque los demás no hicieron nada en el oriente del país. Y, aparte de los dos puentes grandes, la comunidad nos pidió 10 puentes pequeños en diferentes municipios de diferentes departamentos, incluyendo la Unión, por ejemplo, se van a hacer 10 puentes, aparte de los dos puentes grandes que estaban incluidos en los paquetes del periférico Gerardo Barrios. Y también nos pidieron tres muelles para los pescadores, para la pesca artesanal, así que vamos a poner tres muelles también. Y también nos pidieron que arregláramos la calle Alcuco y los otros accesos y salidas del periférico, para que no solo fuera una obra, sino que fuera una obra que arreglara toda la zona vial de San Miguel y sus alrededores. Es una inversión gigantesca, además de 200 millones de dólares, que va a ser en obras viales en San Miguel. Y alguien puede decir, presidente, pero es en Oriente, aquí no estamos en Oriente. Y además también la gente de Occidente va a decir, bueno, ¿y qué están haciendo para nosotros? Bueno, en Occidente estamos construyendo el periférico Claudia Lars. ¿Y cuándo vamos a poner la primera piedra del diaducto Frásico Brasán? Bueno, en el primer semestre del próximo año, o sea, y el otro año que está encima, ya prácticamente encima de nosotros, vamos a construir el diaducto Francisco Brasán. Solo para darles un ejemplo, el puente más largo de nuestro país es el puente de Camino Sub-Ciri, hecho en este gobierno. ¿Qué largo tiene? ¿300? Tiene 360 metros. Y es el puente más largo de nuestro país, no hay otro puente más largo. Solo para ponerlo en perspectiva, el viaducto Francisco Morazán va a ser el triple de largo que el puente de Camino Sub-Ciri. Y va a arreglar el tráfico de la carretera Los Chorros, que mucha gente sufre todos los días el tráfico de esa carretera. Y no solo va a ser el viaducto Francisco Morazán, sino que se va a arreglar toda la carretera. Y va a conectar al final con el periférico Claudia Lars. Entonces, son obras también en el occidente del país. También en educación. Alguien dice, bueno, presidente, pero está hablando de salud, de mascotas. ¿Qué tal de la salud de los humanos? Bueno, en salud de los humanos, aquí cerca tenemos el hospital de Salvador, que es el mejor hospital de la ciudad. Ahí escuchamos las declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, quien en este momento está inaugurando la construcción del hospital veterinario. Esto en la comunidad La Cuchilla de Antiguo Cuscatlán, según lo que anunció días atrás, respecto a que utilizará cuatro millones de dólares sobrantes del fideicomiso del Bitcoin. Y con el cual espera, pues ya lo anunciará en los próximos minutos, pues construir 12 consultorios básicos, cuatro de emergencia, cuatro quirófanos y así muchos detalles que se brindarán en los próximos días. Entonces, nosotros continuamos con la información, hablando que en nuevos hechos violentos, en las últimas horas, dos personas fueron asesinadas en Santa Ana. Veamos quiénes son las víctimas y cómo ocurrieron los hechos. Dos hombres fueron asesinados en el cantón El Guineo, municipio del Congo, en Santa Ana. De acuerdo con los familiares, una de las víctimas trabajaba en una empresa constructora y venía de departir cuando fueron atacados. Mientras la PNC sostiene que son miembros activos de grupos criminales. Él les ha sido siempre un trabajador, él. Sí, todo el tiempo allí, todos los felicitaban que trabajaba bien. ¿Qué hacía él ahí? Era soldador. Soldador, ajá. Ajá. Sí, ahí trabajaba él. De acuerdo con familiares, en la zona se registran hechos delictivos frecuentemente. Aquí es inseguro ahorita porque cada rato se asaltan a nadie, teléfonos, todo eso le quitan a uno cuando pase con él. ¿Es la primera vez que sucede un caso de homicidio? No, ya hace bastante, hace como 12 años mataron a otros dos muchachos, a dos hermanos. Pero que ha habido muertos ya no, pero que asaltan sí cada rato. Las autoridades no brindaron más detalles sobre el doble crimen y aún se desconoce el móvil. Con imágenes de Jeremia Sánchez, este es un informe de Marcela Rivera. Y el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en el kilómetro 14 de la carretera de Oro, en el sentido que de Apopa conduce hacia San Salvador. Las autoridades de la PNC, al ser alertadas, llegaron al lugar y determinaron que el hecho podría tratarse de una escena de liberación tras haber sido encontrado a la orilla de la carretera y un lugar con poca iluminación. Aunque no se conocieron más detalles. En otros temas, el ministro de Salud, Francisco Alaví, aseguró que de momento el país no aplicará una cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. Aunque no se descarta dicha medida, si así lo determinan los estudios científicos. Veamos. La aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 no está de momento en los planes para el Ministerio de Salud. Sin embargo, no se descarta que mediante el avance de estudios, dicha medida pueda ser aplicada, sobre todo para personas con enfermedades graves. ¿Qué es lo que sucede en la persona inmunosuprimida? La capacidad de generar anticuerpos está disminuida. Y si bien es cierto, ya recibió sus dos dosis, evidentemente, o sus tres dosis, evidentemente, esa capacidad de elevar titulaciones de anticuerpos es menor y esto puede poner en riesgo. Hay cierto grupo vulnerable en lo que se ha valorado de una cuarta, quinta dosis. Esto va a depender mucho de lo que se esté observando a nivel internacional. Todavía no está estandarizado, se sigue estudiando. Y un dato muy importante va a ser, o probablemente, esto es una situación que probablemente va a suceder, es que la vacunación ante la COVID-19 va a continuar para aquellos grupos de personas que tienen mayor riesgo, así como si usted está aplicando una vacuna de la influenza. Y es que según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la aplicación de una cuarta dosis para reforzar el sistema inmune contra el coronavirus es necesario en personas que por condiciones genéticas son más vulnerables, padecen alguna enfermedad crónica o no pueden desarrollar suficientes anticuerpos para combatir el virus. Sin embargo, en El Salvador no se descarta la posibilidad en implementar una cuarta dosis, donde se priorizaría a personas inmunodeprimidas. Cuando usted aplica la vacuna, usted le está generando al cuerpo una manera de identificar y de generar una respuesta de defensa que es basada en anticuerpos. Y El Salvador ha tomado la pauta de poder una aplicación de una tercera dosis después del cuarto mes de aplicar la segunda dosis de la vacuna. Esto incrementa mucho más la titulación de anticuerpos ante el COVID-19, y no solo eso, sino que genera mayor memoria, lo cual le permite al cuerpo a seguir siendo suficiente en la producción de estos anticuerpos. Ahora bien, las autoridades de salud aseguraron que continuarán con el plan de vacunación. Además, recomendaron a la población agendar la cita, además de evitar aglomeraciones. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. La pandemia del COVID-19 superó este lunes la cifra de, escuche usted, 5 millones de muertes en todo el mundo. Esto según los datos de la Universidad John Hopkins, y aunque su intensidad ha descendido en muchos países, otros siguen lidiando con récords de infecciones y de fallecimientos. Las acciones con más muertes, Estados Unidos, 745 mil 837, Brasil, 607 mil 824, y la India, 458 mil 437, han comenzado a reponerse y a regresar poco a poco a la normalidad, pero atentas a las sorpresas de un virus que a casi dos años de su aparición ha resurgido en momentos en que lucía que iba a desaparecer. Los expertos advierten que la amenaza no ha pasado debido al surgimiento, como les decíamos, de nuevas variantes que podrían poner en peligro los adelantos alcanzados por medio de medidas contra la propagación y las vacunas. El COVID-19 lanzó al mundo a una crisis que ha devastado a países pobres y ricos, obviamente más a los pobres, afectando a los sistemas de salud más avanzados y sumiendo a la economía global en una recesión que todavía pone trabas al comercio y las cadenas de suministros y los precios del petróleo. Con la información, las ventas y la comercialización de electrodomésticos, ropa nueva y juguetes podrían disminuir este año debido a la escasez de esos productos provocada por la crisis global en la cadena de suministros que ha afectado a varios países. En El Salvador, se acercan fechas importantes para la economía como el Viernes Negro o Navidad, donde las grandes empresas y comerciantes logran sacar ganancias significativas por tratarse de temporadas fuertes. Sin embargo, este año, la situación podría ser menor debido a la crisis de la cadena de suministros que mantiene estancados productos tecnológicos, juguetes y electrodomésticos. Definitivamente hay un retraso considerable en recibir tanto la materia prima como producto final, por supuesto. Número dos, viene a precios bastante altos, precisamente por los costos de flete y por la escasez. Según la directora de Coexport, el sector se mantiene en incertidumbre debido a los atrasos en la llegada de las mercancías y materias primas, problemas que para algunos empresarios reflejará pérdidas para esta temporada e incluso no podrán surtir de nuevos productos las tiendas. Lo que pasa es que no vamos a tener las ofertas que teníamos antes, probablemente, porque no vamos a tener los productos y vamos a tener que comprar los productos navideños a precios más altos. Yo no sé si ustedes los han visto, pero ya están vendiendo productos navideños en algunos lugares y si tú comparas con los precios que teníamos al año pasado, verás que realmente sí han subido relativamente. Hay una preocupación realmente en el tema. La preocupación es la actual y lo que viene. Este empresario, para abastecer su negocio, compra a grandes empresas que importan producto directamente desde China y habla de atrasos en la llegada de algunos electrodomésticos de 15 hasta 30 días para tener a la venta algunos productos. Sin embargo, señala que logró anticiparse y planeó comprar meses atrás para evitar pérdidas. Si hay producto, o sea, pudo haberse tardado un mes, dos meses, pero si aquí había producto, no se siente, porque aquí siempre se está vendiendo el producto. Pero si hay atrasos. Sí, sí, hay atrasos siempre. Hay, por lo menos, nosotros lo único que hemos tenido atrasos es en planchas, como las fabrican aquí, pero siempre va a dar lo mismo porque la materia prima viene de otro lado. Aquí sí hasta un mes para recibir las planchitas esas. Pero los estancamientos de los productos en terminales marítimas en China y Estados Unidos también afectarán las contrataciones de temporada. Según Silvia Cuellar, los empresarios no necesitarán colaboradores debido a las posibles pérdidas y bajas ventas. Si esto está aumentando, pues tiene que haber una alternativa por donde va. Y puede ser que esa contratación de nuevos empleos de temporada, como tú estás hablando, no se dé. Claro que sí. Pero también los transportistas avecinan un panorama complicado debido a las alzas en los combustibles y por ello solicitan la estabilización en los precios. El diésel es el 50% del costo de la tarifa que cobramos. Cuando ya en este año llevamos un dólar de diferencia, ya me impacta. Tres centavos, cinco centavos, ahí lo vamos absorbiendo. Pero ya el factor acumulativo de tantas subidas, subidas que ya pasó del dólar, ya nos impacta. Y a esto se agrega la disminución en las logísticas y tramitología en el paso de las mercancías por las fronteras. El chofer permanece un día, 24 horas moviendo su cabezal, no puede apagar el motor porque entonces se le adelanta el otro que va hasta atrás, le sobrepasa, entonces tiene que mantener y hay mayor costo de operacional, lo cual incrementa el costo del flete. Porque aquí la clave está en la facilitación. Mercancía pase por la frontera y pase adelante, por eso el esfuerzo que estamos haciendo es muy importante en el operador económico autorizado porque eso le da a las empresas la viabilidad de ser confiable. La crisis global de la cadena de suministros podría durar hasta el año 2023 de acuerdo a representantes del sector logístico y de transporte internacional de mercancías. Con imágenes desde Juan Castellanos, Jennifer Flores para Noticiero Hechos. Y de esta forma terminamos en Noticiero Hechos. Gracias por acompañarnos. Pasa buenas noches. Gracias. Hasta mañana.